¿Qué pasa gente? Soy Claude Y en este video vamos a estar viendo un poco de la estructura Y las cosas que lleva este beat Que ya está en mi canal de beats Por si lo quieren escuchar, lo dejo aquí abajo en la descripción el link Pues bueno, vamos a iniciar para que el video no sea tan largo Vamos a abrir esto así Yo muchas veces, los que han visto mis videos siempre les digo que tengan un loop Que ustedes quieran que se esté repitiendo Pues constantemente a lo largo de toda la instrumental Esa va a ser su base Por ejemplo yo empecé a hacer este loop Y de este loop, como me sonó un poco como Adriel Pues quise llevar la idea para allá Entonces inicié haciendo este loop Si se fijan a lo largo de la canción va a estar sonando constantemente O sea nada más en esta sección de aquí que hice como un tipo cambio Pues es cuando no suena Pero en todo lo demás está siempre sonando ese loop Entonces obviamente como este loop suena como que le faltan cosas Pues ya empiezas a agregar un poco más de cosas Yo agregue por ejemplo esto Como para el inicio darle un poco más de tensión Y después al inicio agregué también esto Ya vamos creando como una atmósfera de un poco de miedo Que normalmente el drill A menos de que quieras hacer no sé jersey club con drill Pues puedes poner cosas medio felices y así Normalmente el drill En este caso estamos haciendo un drill como un poco más oscuro Entonces pues tienen que ir poniéndole cosas Que hagan como que la atmósfera del beat sea un poco más oscuro Y una vez teniendo esas tres cosas Pues bueno le agregamos esta en la siguiente sección Que básicamente es la misma melodía que está haciendo el loop que ya teníamos Que es este de aquí arriba Solo que una octava más arriba Si se fijan es básicamente lo mismo Y es como para que no se escuche tan repetitivo Solamente quise hacer dos barras de intro Vamos a tomar como que Del 1 al 5 vamos a decir Que es una barra Y del 5 al 9 vamos a decir que son dos Si ustedes les quieren decir compases, barras Pues lo que sea aquí mismo En donde se ve más clarito Vamos a decir que es uno Donde se ve más oscuro Vamos a decir que es dos, tres, cuatro y así Para no confundirnos Entonces vamos a decir que yo hice dos barras de intro Y directamente como este drill Quiero que impacte luego luego O sea nada más dos barras Y luego luego nos vamos como al drop Se puede decir como a donde ya están todas las cosas Que componen la instrumental Entonces Vamos a agregar Este, este siguiente elemento Que está aquí como para que nos escuche Una diferencia a lo que era el intro A lo que ya viene siendo Donde va a caer toda la instrumental En este punto Si ustedes se pueden dar cuenta Con cinco elementos podemos hacer un instrumental Ya de aquí nada más faltaría empezar A poner el kick El jihad y todo El 808 Y pues básicamente aquí Tenemos una instrumental bastante sencilla Ya lo que ustedes quieran poner A partir de aquí Es un extra Como aquí por ejemplo Yo quise poner estos Que son pues acompañamientos Si se fijan nada más están haciendo Como tipo texturas Abajo O dependiendo del volumen Que ustedes les den Pues bueno ya van a sonar Más o menos También agregué unas voces Yo recuerdo que Por ejemplo aquí Esto no sé qué es Por ejemplo aquí Este está apoyando muy bien A la melodía principal Y a la que es secundaria Una octava más arriba Lo ven solamente que sean detalles O sea tampoco se tienen que Que romper la cabeza poniéndole cosas Sinceramente son detallitos que Ciertas personas ni siquiera van a notar Pero pues que le van sumando A lo que viene siendo Pues la producción que tú le das A tus A tus beats Aquí por ejemplo estas Yo recuerdo son Voces Y si lo ponemos todo junto con esto Y a ver si las quitamos Igual no suena mal Pero eso ya va sumando Como les digo Si ustedes quieren hacer beats sencillos Como para sacar bastantes beats Yo les recomiendo que como con 5 o 6 Cosas que ustedes hagan Partiendo de su loop principal Ya con eso su instrumental Tiene que sonar bien Bien otra cosa que puse aquí abajo Que esto ya es extra también Son estos Que es un FX Bastante sencillo Nada más como Para ir poniéndole cosas Que no se escuche tan Repetitivo Y después de eso También empecé a agregar ciertos efectitos Como estos de acá Unas flautitas Como para ir acompañando Porque aquí en esta parte Quité lo que viene siendo El loop principal Pero el secundario El que está sonando Una octava más arriba Si está sonando Aquí en esta sección Pueden cambiar de melodía Ahorita vamos a hablar un poco De la estructura Y yo aquí en este caso Modifiqué un poco la melodía Que estaba una octava más Más arriba Como para que le diera espacio A esta flauta Y también tuviera su protagonismo Entonces ya todo va sonando Un poco mejor Vamos agregando más cosas Pequeños detalles Como por ejemplo este Después de eso Seguimos agregando Un poco más de cosas Por ejemplo En esta sección Son detallitos Que ustedes tienen que ir Poniendo Eso ya es a su gusto Y a lo que ustedes Consideren Que quede bien También ya dependerá De cada productor Bien seguimos Agregando un poco más De detalles Más capas Que ni siquiera Van a estar sonando Pues constantemente Si se fijan Normalmente En una parte Donde le quitas tú El loop principal Vas a tener que rellenar Un poco más de espacios Por eso En esta sección De aquí Si ustedes Alcanzan a ver En esta sección Que yo quité Pues se podría decir Que el loop principal Es donde estoy tratando De rellenar más espacios Para que no suene Tan flojo el video En esa sección Entonces yo agregue Esto Que es un pad Que yo modifiqué Con diferentes efectos En el mixer Como para que sonara Pues ahí medio Distorsionadito Y todo Aunque esté bajito Volumen Y básicamente Después Ah no perdón Falta una cosa Esto también Entonces vamos a escuchar Todo esto Sin los drums Bien Una vez teniendo ya Todo lo que compone Lo que vendría siendo La instrumental De la canción Lo que viene siendo Los instrumentos Vamos a pasar a los drums Yo por lo general En mis videos Siempre les recomiendo Que inicien con el snare En mi caso Yo combiné el snare Y una percusión Y una vez partiendo De el snare Vamos a poner el kick Si se fijan Es bastante sencilla Esta progresión De kick No es La gran cosa El jihad Es de lo más importante Que tú vas a poner En el subgénero En lo que viene siendo El drill Entonces Aquí si tienen que buscar Progresiones de jihad Y todo Si ustedes quieren Progresiones de jihad Yo tengo un video Regalando una librería Creo que En las progresiones De jihad En archivo midi Hay progresiones De drill Por si Quieren buscar Ahí en mis videos Ahí regalé Una librería De archivos midi Aquí vamos a agregar Unos detalles Para que no se escuche Tan repetitivo Porque Yo no hice Una siguiente sección En donde cambiara Los drums O sea No Cambie el kick Ni nada Todo sigue igual Entonces Puse como este tipo De percusión Para que Den un poquito De cambio Y después de ahí Nos fuimos Al 808 Que esto ya También Es muy importante En el drill Porque pues Normalmente Cuando tú Empiezas a escuchar Desde esta parte El jihad Ya sabes Por donde va Más o menos El subgénero Que se está Escuchando Que es drill Y por lo general En el drill Los 808 Casi siempre Se tienen que hacer En slides Entonces Yo aquí En mi caso Hice un slide Para iniciar Aquí un 808 Como de reversa Para que De entrada A la A otro Ya una vez Tenemos los drums Y la instrumental Lo que viene siendo Pues todo Lo Melodías Y todo Suena Más o menos Así Y esto De aquí abajo Rápido Vamos a checar Qué elementos Son Para después Empezar a hablar Un poco De la estructura Estos básicamente Ya son detalles Aquí en el intro Que yo quise poner Pues detallitos No pasa nada Si no los ponen Esto ya Es un extra Estos elementos Si los quitamos No pasa nada Suena Muy bien También Pero pues Si ustedes Tienen el tiempo Y lo quieren poner Pues igual Pueden hacerlo Si se fijan No se repiten Entonces Nada más Fue para esta sección Para el intro Y pues vamos a hablar De cómo yo Organicé este beat Bien Vamos a hablar Un poquito De la estructura Que yo hice Para este beat Este beat Tiene una estructura Bastante fácil Pero tenemos Que tener cuidado Porque como se repiten Muchas veces Aquí este A lo largo De el beat Las mismas secciones Tenemos que tener Cuidado de que no Tratar de que no Aburran tanto Entonces vamos A tener Que son Dijimos que esto Los íbamos a tomar Como barras Entonces tenemos Que son dos barras De intro Y después de aquí Ya nos vamos a ir Directamente A los drums Si se fijan Aquí Nada más Lo que agregamos Fue esto Y este efectito Eso lo agregamos Para que se escuche Un poco diferente A lo que viene siendo El intro Después de estas dos barras Como ya va a empezar A aburrir Tenemos que agregar Algo diferente Yo que hice En estas dos barras Siguientes Puse estas voces Y este instrumento Ya teniendo eso Suena un poco diferente A esta sección Y lo que podemos hacer En las siguientes dos secciones Bueno en las siguientes Dos barras Es poner lo mismo Que hicimos Al principio Cuando inició El drum O cuando tenemos Ya las melodías Y todo Con los drums Yo volví a repetir La primera sección Esta Donde cayeron Los drums Si se fijan Es exactamente igual Pero tienen que tener Cuidado Porque si tienen Una melodía Que empiece Como a cansar A aburrir Pues en esta sección Ya va a empezar A aburrir Van a tener que hacer Más cambios O quitarle cosas O sumarle cosas En este caso Yo decidí Poner la primera sección Porque sé que En la sección Que viene En esta de aquí Voy a quitar Esta melodía Bueno Este loop Entonces Yo decidí Poner De nuevo La primera sección Aquí Como les digo Decidí poner Esta primera sección En esta parte De aquí Porque en la parte Esta Ya no voy a tener El mismo loop Ya vamos a cambiar Un poquito Aquí estamos Haciendo Como que el beat Respire un poco No cansar Tanto con los elementos Que ya tenemos Y aquí En esta sección Si van a tener Que agregarle Un poco más De cosas Ese gusto personal Si ustedes quieren Agregarle más cosas O quitarle cosas Muchas veces En las canciones Últimamente Hasta nada más Dejan los drums El 808 Y tantitas Cosas ahí Que estén sonando De fondo Y tampoco suena mal Entonces si ustedes Quieren quitarle cosas También se puede Yo en este caso Quise agregar En la siguiente sección Como podemos ver Aquí ya fue mucho De estar Con drums Y con 808 Y todo Ya va a empezar A cansar Entonces vamos a hacer Un pequeño puentecito Y aquí yo quise Iniciar otra vez Con el jihad Para empezar Como avisar De que ya va a empezar Otra sección Vamos a hacer Un puente Como les digo Para que El beat Como que se relaje Un poco Y no esté sonando Ahí todo el tiempo Los drums Y todo Y ya inicia De nuevo Lo mismo Que hicimos acá Básicamente Yo Ustedes pueden Agarrar esto Control C Y control V Para esta siguiente sección Y va a ser Lo mismo A menos de que ustedes Quieran empezar Como agregarle más cosas Quitarle cosas Yo en este caso En particular Nada más puse La flauta Que tenemos aquí Que en la primera sección Cuando inicia Ya en los drums Y todo Pues no están Pues no están Si se fijan Yo nada más Fue lo único Que agregué Si se fijan Todo está exactamente Igual como en la primera sección Y ni siquiera Y ni siquiera dura tanto Nada más dura Pues esas primeras dos barras De la segunda parte Y a la segunda mitad Del beat Aquí se repite De nuevo Las mismas secciones Que tenemos acá Esto es exactamente Igual a la primera sección Y aquí yo quise ya Empezar como A avisar Que ya se va a acabar El beat Entonces quitamos El loop principal El que le está dando El soporte A toda la instrumental Que vendría siendo Lo mismo que hicimos acá Y aquí ya no vamos a bajar A el puentecito Que hicimos Para que se relajara El beat En esta sección De aquí Ya se está acabando El beat Si se fijan Aquí en esta parte Otra vez empezaría El hi-hat O sea En esa sección Ya empezaría De nuevo el hi-hat Si ustedes quieren Hacer un beat Más largo Y pues Básicamente Eso sería todo Ustedes pueden Ver aquí Más o menos La estructura Como la hice Ya les expliqué Más o menos Espero se entienda Un poco Si ustedes tienen Un beat Parecido A este Pues lo pueden Resolver De esta forma Para alcanzar Los 2 minutos 24 Que es lo normal En una canción Y pues Si ustedes quieren Hacer una canción Más larga A partir de aquí Ustedes pueden poner El otro hi-hat Para empezar La siguiente sección Es más Podemos hacer Esto aquí Así Más o menos Ya iniciamos De nuevo Ahí obviamente Ustedes tienen Que empezar Pues como A poner Cosas diferentes Porque si no Ya va a empezar A aburrir Un beat Tan largo Y que tenga Los mismos elementos Y pues Si quieren Escuchar este beat Porque yo he estado Pause Y pause Y pause Pues lo pueden Escuchar Les voy a dejar El link Aquí abajo En la descripción Espero les sirva Este video Y nos vemos Luego Luego